Ante todo el agradecimiento porque siempre que te pasen estas cosas es un mimo a 22 años de profesión y de pasión en lo que uno hace. La verdad que tanto la caja de provincia, el Colegio de Provincia de Buenos Aires te invite a exponer y a disertar. Es un lindo mimo, así que bueno, el agradecimiento al Colegio de Provincia de Buenos Aires. Y la idea un poco, bueno, es esto que uno ha luchado durante 22 años en tratar de manejar un renglón como es la locación y que sobre todo en estos últimos 3 años con lo que le viene pasando al sector inmobiliario te diría que ha sido uno de los rubros dentro de nuestra profesión que nos permite subsistir y estar esperando la vuelta de cierta normalidad al sector inmobiliario. Por lo tanto la idea de hoy es tratar de compartir con 500, 600 colegas que habrá, estudiantes que habrán en este congreso, de poder transmitirle algunas características, dejarle algunas señales que les permitan por sobre todo aplicarlas enseguida en sus profesiones, en sus inmobiliarias y demás, para que también les dé lo mismo que a uno le ha dado esta profesión. La idea es eso, poder transmitir un poco la experiencia a los 22 años de ciertas cosas que han salido bien y que la gente se pueda llevar eso a los lugares de donde han venido. Bien, ahora para los profesionales que hoy nos están viendo, ¿cuáles son los elementos que vos le dejarías como tópicos importantes de lo que es tu experiencia, tu conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente y cómo agregar valor a lo que es un producto medio estandarizado que es el alquilar de una vivienda? Yo creo que lo principal y un poco la charla va a girar sobre eso, sobre el eje, es entender que lo nuestro es una profesión de servicio. Y en el concepto de servicio uno tiene que tener claro de que gracias al cliente uno vive. Hoy más que nunca el cliente lo que necesita en cualquier servicio y en lo que es el rubro inmobiliario y en lo que es la locación es poder ser un buen solucionador de problemas. Es decir, la gente te busca a vos porque tiene un problema. Desde aquel que busca una propiedad y tiene el problema de encontrar una propiedad como aquel que tiene una propiedad y necesita que esa propiedad le dé una renta. La función nuestra tiene que estar clara en eso, en poder dar servicio. Y en el servicio está tratando de crear valor agregado en cada una de las acciones que tiene la locación. ¿Qué va? Desde mostrar la propiedad, ¿qué va? Desde averiguar para tener un contrato que sea sano en el tiempo, que no tenga problemas, que el propietario tenga la tranquilidad, agregar valor en lo que es toda la formación de instrumentos escritos, todo lo que tiene que ver con hacer un buen contrato, que ese contrato sea claro para las dos partes, con todos los escritos anexos, como puede ser un inventario en la locación, como puede ser un convenio de desocupación. Agregar valor continuamente en cualquiera de las acciones. Después tenés otras que son los medios, como es por ahí la parte de publicidad, en lo que es carteles, en lo que es medios gráficos, en lo que es hoy internet. Bueno, en todas las acciones vos podés estar creando valor agregado continuamente. Valor agregado que tiene que ver con poner lo mejor de uno en cada una de esas acciones que va a hacer y tratar siempre de darle un toque personal. Cuidando lo que digo, cuidando el concepto del cliente. Nosotros necesitamos del cliente y más hoy, y más en la locación, es importante darle la importancia que ese cliente requiere para que tenga una locación que es 24 meses o 36 meses y que sea sana. La tecnología nos ha dado un cambio radical de atención. Es decir, cuando nosotros, cuando yo arranqué hace 22 años, la atención era personal, era la persona que llegaba a una oficina o era el teléfono, eran los dos caminos posibles de llegar a un cliente. Hoy con internet, la llegada de clientes es masiva. Nosotros hoy estamos atendiendo a 1.200 personas en la página de internet por día. 1.200 personas que están conociendo de vos, conociendo de tus productos, conociendo de tus servicios, conociendo la información que querés darles. Por lo tanto, bueno, sin duda que esto ha cambiado la posibilidad de llegar masivamente a una cantidad enorme de gente, pero después también tenés que tener ciertos cuidados, porque también me parece que estamos en un proceso de saturación de cierta tecnología, y me parece que uno de los secretos de nuestra profesión también es darle siempre el toque humano. Yo creo que también vamos camino a tener cada vez más un concepto de humanizar la profesión. El cliente necesita sentirse especial, el cliente necesita ese trato personal. Nuestra profesión, si bien ha crecido mucho internet y algunas profesiones con el crecimiento de internet o algunos emprendimientos han dejado de existir, en lo nuestro la subsistencia tiene que ver con ese toque personal y ese toque humano. Por lo tanto hay que buscar un equilibrio entre estas dos cosas que han pasado. El crecimiento de la tecnología que tiene cosas muy buenas y no perder esta parte humana, esta parte del toque personal, de humanizar la profesión para crear entre las dos el camino que te permite, sobre todo esto, crear algo positivo frente a la tecnología sin perder el contacto humano.